Tronco estalló contra Rial, lo trató de pelotudo y de cabón. Nada, quería comentarle que acá la bancaria hace paro, atiende desde las 8 hasta las 10 de la mañana porque la verdad que no le da la cara con la plata que ganan para hacer paro. Muchas gracias, saludos. Bueno, pará, porque me acabo de dar cuenta de una de las cosas, perdón, ¿eh? ¿Esto está a la captura? Sí, claro. Pero lo borró. Esto lo subió a una cuenta que se llama Tuits Borrados, que justamente se dedica a juntar tuits. Y bueno, yo no lo vi, no lo vi. ¿La tiene tuits borrados? Claro, por eso. Después pásamela. Lo que te acabo de mandar es esa canción. Pará, no, no, escuchame, periodista, cagón, escuchame, que te fueron a buscar esa mañana, te zamarrearon adentro del auto, cagón, pedazo de pelotudo, mecha, se acuerda de las cajas de alfajores todavía. Así que no te vengas a hacer el picante, porque yo no me como ninguna, ¿me escuchaste? Pedazo de pelotudo, te van a volver a zamarrear en el auto, cagón. Otro mensaje. Vamos. Hola, saludos para toda la bandita de Humo Industrial. Mañana se trabaja, tengo un kiosco a 70 cuadras de mi casa, soy acá de Capital. De 11 a 22, vendré en colectivo, como todos los días, y volveré caminando, si no hay bondi. Pero mañana se labura, hay que facturar. Bien. ¿Qué más? Buenas tardes, Tronco. Yo trabajo para una empresa textil, y mañana a 24, para el que quiere parar. Igualmente, el que para no le toca en el presentismo, pero la fábrica se va a abrir, y bueno, el que quiera trabajar, puede trabajar. ¿Qué pasa, Gusti? ¿Por qué me mirás así? No, no, por nada. Que más de dulce de leche. ¿Qué pasa? Yo nombré ninguna persona. Yo supongo que si la gente que juega ese juego, debe entender. Te estoy diciendo por los... Debe entender. No sé ni a quién te referís. No, sí, vos sabés a quién me refiero. Yo te voy a buscar, maestro, eh. A mí no me importa nada. A mí no me importa nada. Sí. Mirá que él también se la banca, eh. ¿Verdad que le dijo que era de... Boqueador de primera. Mecha, 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 mecha. Acordate de mecha, y la cajita de alfajor. Dale. Bueno, gente, lo voy a buscar, porque me dijeron que está por acá. Recordemos que mañana es grabado el programa, ¿no? No, mañana estamos en vivo, en vivo.